Hola a todos, yo soy Francisco González y sean bienvenidos a la sección de noticias de este canal No olviden suscribirse si es que aún no lo han hecho y ahora vamos directo con los titulares Los detenidos por el caso de Frank Rubales dicen que solo querían asustarlo Y por cierto ya detuvieron a los tres implicados Gaby Pazmiño menciona que está feliz en Panamá y Aura Arce es amenazada por opinar en contra de ella y los bugarán Sin más preámbulos mi gente, empecemos En anteriores videos les he ido mostrando como atraparon en primer lugar a Alias Casquete Vimos ya como atraparon a Alias Alvarito, el segundo implicado Y como supuestamente habrían encontrado el arma que se utilizó en este crimen Pues ahora les cuento que las declaraciones de los implicados atrapados hasta ese momento Mencionan que la orden no era terminar con la vida de Efraín Rubales Cambiamos de tema para contarles que la investigación por el asesinato del presentador Efraín Rubales Revela que la orden al sicario no era acabar con su vida sino asustarlo Nuestra compañera Karen Aro cuenta además que la policía ha identificado a los tres ocupantes del carro usado para seguir y dispararle El rompecabezas alrededor del asesinato del presentador de televisión Efraín Rubales empieza a tomar forma En el auto usado para el asesinato se movilizaban tres personas Una de ellas, Álvaro Cagua, alias Alvarito Detenido este miércoles 3 de marzo Se convierte en la pieza clave, pues sería quien disparó al actor Un segundo ocupante es Alexis Casquete, alias Casquete Detenido el 5 de febrero y señalado por el robo del carro Ahora la policía está tras la pista del tercer ocupante del auto Los tres pertenecerían a una misma organización delictiva Y hay una pieza más en este rompecabezas Se trataría de una mujer quien acompañaba a Casquete El día que incendiaron el auto en el sur de Huey Para poder llegar a quienes fueron los actores intelectuales Y también poder determinar cuáles fueron los actores materiales también Detalles de la investigación a las que el noticiero tuvo acceso Revelan que el autor intelectual Contrató a los sicarios mediante un contacto en la cárcel Desde donde se dio la orden de asustar a Efraín Ruález No de acabar con su vida El caso aún gira alrededor de dos hipótesis Una ligada a lo sentimental y a su desempeño profesional Y la otra a lo económico Alias Alvarito recibió prisión preventiva la noche del miércoles Y está en un centro de privación de libertad en Guayaquil Mientras que alias Casquete está en la cárcel 4 en Quito Karen Aro, TC Televisión Luego de esto por fin han atrapado al tercer implicado Es decir que ya tenemos a los tres que hicieron este horrible trabajo ¡Gracias! 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 solo falta que logren sacarle la información de quién es o quiénes son los que dieron la orden y por fin develar cuál es el motivo porque como dijeron existen varias hipótesis pero no una concreta y solamente encontrando a quien dio la orden obviamente tendremos la respuesta y algo de justicia para la familia de fray gabriela pasmiño nos gabriela pasmiño vuelve a aparecer en las redes sociales con otras palabras que llamaron la atención de algunas personas y es que ella menciona que vive en paz en panamá pues allá están sus seres queridos cuento que me siento en paz gracias a dios y pienso que donde está dios y mi familia es donde realmente habita la paz en el corazón de una persona y si se extraña obviamente pero me siento en paz acá obviamente que va a estar en paz pues está viviendo fuera del país en donde se le acusa de varias cosas a ella y más que nada a su familia política esa es la opinión de muchos inclusive desde la presentadora aura arce es lógico que no va a venir a ecuador es lógico que no va a extrañar ecuador porque hay un país entero que todavía está pidiendo explicaciones y donde todavía no existe ningún resultado en cuanto a lo que ha pasado que ellos dicen que son inocentes pero que todavía no se ha visto claro la situación hablando específicamente de este tema no es para menos no es para menos no vas a querer venir al ecuador porque tienes a toda tu familia ya que está bien resguardada pero si realmente ustedes fueran todas las personas que están que se han ido del país fueran inocentes yo creo que cuando tú tienes la conciencia limpia tú no tienes por qué salir como rata estoy hablando en términos generales como rata de un país tú te pones enfrente y mire aquí está esto aquí está este otro y yo lo demuestro y con toda la ley le doy en la cara o en la boca a toda la gente que está hablando el problema es que supuestamente habría estado recibiendo varias amenazas en sus redes sociales yo no creo que haya sido algo malo lo que ella ha dicho sino que es una realidad y creo que he visto muchísimos comentarios le agradezco al público por su preocupación por los mensajitos que me envían desde ayer no me ha parado el instagram no me de reventarme porque se sienten preocupados de que me vaya a pasar algo créanme que yo estoy tranquila al 100% porque no he hecho nada malo y sencillamente fue un comentario de lo que vive cada uno de los ecuatorianos lo que piensan ni aquí estamos nosotros para reflejar la conciencia de cada uno de los ecuatorianos o de lo que piensan para eso son los medios de comunicación y las plataformas digitales para expresar un sentir de ser cierto esto si esas supuestas amenazas son realmente verdaderas habría que ver quién las está mandando porque podría ser directamente no sé la familia bucarán o tal vez algún amigo o un fanático pues recordemos que existe el fanatismo para cualquier cosa pero bueno esto es ecuador y aquí no podemos opinar de los corruptos porque el que termina pagando los platos rotos es el que opina y bueno el mismo pueblo hasta aquí llegamos con este corto video de viernes mi gente no olviden suscribirse si es que aún no lo han hecho que eso me ayuda muchísimo muchísimo de mi parte cuídense mucho, pórtense bien, tengan un buen fin de semana y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!